Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano De verano, del océano Patas en el agua, la brisa en el pelo Tomado en la playa, mi vida es un sueño El mar está caliente en este paraíso Bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano De verano, del océano En las profundidades, me siento tranquilo Yo nado entre los peces, como si fuera uno Navego entre las olas, las duermo con facilidad El viento me acompaña, estoy en oro de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Patas en el agua, la brisa en el pelo Tumbado en la playa, mi vida es un sueño El mar está caliente, en este paraíso Bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano El verano, oso de verano En las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces como si fuera uno Navego entre las olas, las tomo con facilidad El viento me acompaña, estoy lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano El mar está caliente en este paraíso Bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano De verano, oso de verano En las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces, como si fuera uno Navego entre las olas, las llamo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una leyenda Un héroe singular Como una estrella No dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul Estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol y el océano Oso de verano, oso de verano Dice verano, oso de verano ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!